¡Suscríbete al canal! Y me parece que nos llevas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social le hizo una propuesta a las y los trabajadores de la operadora portuaria multinacional Montecón, que abarca un subsidio especial y prioridad para cubrir 77 nuevos puestos en la terminal Cuenca del Plata y 50 en la Administración Nacional de Puertos. Mientras tanto, transcurre un paro justamente en algunos sectores del puerto de Montevideo, no es que sea en todo el puerto. Y además, esta semana continúan las declaraciones ante Fiscalía. Recordemos que esto es derivado de la denuncia presentada por el Frente Amplio tras la firma del contrato entre el Estado y TCP, cuya accionaria mayoritaria es la empresa de Bélgica, Catunasi. Además, la fuerza política de izquierda hoy convoca a una conferencia de prensa. Bueno, el desarrollo de esta noticia y de muchas más que tenemos para compartir en este lunes. Vamos con títulos. La Fiscalía citó para mañana a representantes de la empresa Montecón en la investigación sobre el acuerdo entre Catunasi y el Estado uruguayo. Vicepresidente de la Administración Nacional de Puertos admitió ante Fiscalía que se enteró por la prensa del acuerdo de extensión hasta 2081. La justicia condenó al Ministerio de Salud Pública a indemnizar por daño moral a uno de los enfermeros procesados por múltiples homicidios en centros hospitalarios hace una década. Amigas de la joven fallecida mientras trabajaba en un parque eólico en Salto denuncian malas condiciones laborales. Reporte semanal de COVID detectó aumento de 52% en casos nuevos en la última semana. Especialistas advierten que la habilitación de casa nocturna no está basada en evidencia. El sindicato panadero denuncia persecución sindical en la empresa Bimbo contra trabajadores y trabajadoras. Un solo Uruguay planteó a sus afiliados y afiliadas la posibilidad de constituirse como un nuevo partido político. La edila nacionalista de Soriano, Tatiana Loitey, presentó una denuncia penal contra el también edil blanco Israel Acuña, acusado de grabarla mientras ella se duchaba. La venta de vehículos cero kilómetros se mantuvo arriba de las 4.000 unidades en abril. Exjerarca de Turismo señaló que por primera vez en muchos años Uruguay puede tener una balanza turística negativa. El gremio de maestros se reunió con el Ministerio del Interior por temas de seguridad en entornos escolares. Las muertes por explosión de un hotel en la zona de la Habana Vieja aumentaron a un total de 35. Bueno y saludamos Martín a quienes están del otro lado de la pantalla y también a quienes nos están siguiendo a través de Unirradio. Nuestro saludo radial habitual de todos los días, allí estamos en vivo, 107.7 FM en Montevideo y área metropolitana y por la web unirradio.edu.uy. ¿Te parece si salimos a exteriores? Me parece, ya estamos justamente dándole paso a nuestro primer móvil a Mariana Abreu. ¿Cómo te va, Mari? Buenas compañeros, ¿cómo andan? Estamos en la sede del Frente Amplio porque aquí está reunida la mesa política del partido. En este momento está recibiendo Alejandra Koch, quien es representante por el Frente Amplio en el directorio de la ANP. La Administración Nacional de Puertos, Alejandra Koch, está dando su parecer acerca de la situación portuaria y de lo que considera que trajo como consecuencia el acuerdo entre TCP, Terminal Cuenca del Plata, que está integrada por Catunas y esta empresa belga y también por el Estado en menor medida, con justamente Uruguay y se estima que en breve comience una conferencia de prensa aquí en el Frente Amplio encabezada por el presidente Fernando Pereira, así que aguardaremos y la compartiremos con ustedes. Bueno y nos vamos a otro punto de la ciudad. Claro, porque ya está pronta Natalia de Brun. ¿Cómo te va, Nati? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y parte de lo que ustedes adelantaban al comienzo, un seguro de paro especial durante un año y la creación, el compromiso de la creación de 127 puestos de trabajo. Ese es lo que se presentó, la propuesta presentada por parte del gobierno a los trabajadores portuarios con el fin de destrabar el conflicto. Recordemos que los trabajadores se mantienen en paro en el día de hoy por 24 horas en lo que son los depósitos portuarios y extrasportuarios. Volvemos a instantes y hacemos un detalle de lo que consiste esta propuesta. Bueno y no, quedamos en el estudio. Hay anuncios desde aquí, bajo techo. Julieta, Núñez, Tomás, buena semana. ¿Cómo te va? ¿Cómo están compañeros? Buena semana para ustedes. Hoy vamos a hablar sobre algo que se ha venido discutiendo bastante en los últimos días y que tiene que ver con esta modificación que un decreto le hizo a la normativa referida a la caza deportiva y en particular a la caza nocturna. En este decreto se habla sobre las especies exóticas y su habilitación para cazarlas en la noche. Vamos a explicar cuáles son las especies exóticas, por qué se plantea esto como una forma de controlarlas y si los especialistas creen que esto es algo efectivo o no. Así que los esperamos en unos minutos para desarrollar esto. Bueno y vamos a hablar de uno de los puntos planteados por la Intendenta Carolina Cose el viernes en estas propuestas de desarrollo ambiental para Montevideo. Porque todo eso generó repercusión. Vamos a ver y a saber qué se dijo. Bueno, lo dejamos en el debe para dentro de un ratito. Es lo que tiene esto de la comunicación en vivo, pero bueno, simplemente adelantamos que tendremos opinión de vecinos y vecinas de la cuenca del Arroyo Mataperros, también de jerarquías de la Intendencia de Montevideo y de gente que de alguna manera tiene opinión sobre estos planes y otros vinculados a limpieza y desarrollo ambiental. Bueno y nos vamos al tema de portada y algo de lo que planteaba Mariana Abreu, porque declaran ante Fiscalía representantes de la empresa Montecón. Sí, efectivamente. Tenemos en este momento justamente imágenes allí del puerto de Montevideo. Van a declarar mañana ante Fiscalía representantes justamente de la empresa Montecón en el marco de esta investigación sobre el acuerdo entre Catunasi y el Estado. Bueno, y tenemos para ampliar algo más de esto a nuestra compañera Mariana Abreu. Adelante, Marí. Martín Natalia, estamos aquí en la sede del Frente Amplio porque como dije hace un ratito está reunida la mesa política del partido con la representante en el directorio de la Administración Nacional de Puertos de esta fuerza política, Alejandra Koch, que está dando su parecer acerca de la situación que se vive en el puerto, no solamente del conflicto por parte de los trabajadores, sino lo que según su parecer trajo, ha traído como consecuencia el acuerdo firmado entre el Estado uruguayo y TCP, la asociación integrada en mayor medida por la empresa belga Catunasi y también en menor medida por el Estado uruguayo. Como decíamos, hay una denuncia penal en la órbita de la justicia presentada por senadores del Frente Amplio. La Fiscalía ya está investigando, de hecho, el mes pasado citó a varias personas, entre ellas representantes de la Administración Nacional de Puertos. La propia Koch fue a declarar a la Fiscalía y seguramente esté comentando esto también a sus compañeros del Frente Amplio. Y otra de las personas que declaró fue el vicepresidente de la ANP, que es integrante de Cabildo Abierto, Daniel Loureiro, y mañana el fiscal va a seguir indagando testigos y también consultantes. El fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Gilberto Rodríguez, a cargo de la investigación sobre la denuncia penal presentada por senadores del Frente Amplio por el acuerdo entre Terminal Cuenca del Plata y el Estado, retomará mañana las audiencias con la comparecencia de los representantes de la empresa Montecón, principal competidora de Catunasi. Hasta el viernes hay citaciones dispuestas a testigos y a consultantes, alrededor de siete u ocho personas, sobre aspectos jurídicos que puedan ayudar a entender la temática, sostuvieron fuentes allegadas al caso a MBD Noticias, que afirmaron que se trata de una investigación altamente técnica. Luego Fiscalía definirá la estrategia de la investigación. El mes pasado declararon en el marco de esta denuncia a representantes de Catunasi el vicepresidente de la Administración Nacional de Puertos, Daniel Loureiro, integrante de Cabildo Abierto, quien dijo en Fiscalía que se enteró del contenido del acuerdo por la prensa y que esto no pasó por el directorio de la ANP, la directora vocal del Frente Amplio en el organismo, Alejandra Koch, y el gerente del área jurídica, Edgardo Amosa. La Fiscalía también tiene en su poder diversos documentos proporcionados por diferentes organismos, como el acuerdo firmado, los antecedentes de promoción y defensa de la competencia, y otros aportados por la Administración Nacional de Puertos y Presidencia. El equipo de trabajo de Fiscalía está compuesto por tres fiscales y tiene a cargo más de 100 investigaciones. De todas formas, espera culminar la investigación lo antes posible y estima, en al menos algunos meses, determinar si habrá pedidos de formalización o si se archiva la denuncia. La denuncia fue presentada a fines de septiembre del año pasado. Luego se presentó una ampliación de esta en febrero de este año. Los denunciados son el anterior Ministro de Transporte, Luis Alberto Géber, el subsecretario de la cartera, Juan José Olaizola, el presidente de la ANP, Juan Curbelo, y el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés. Muchas gracias, Mariana. Nos vamos al contacto con nuestro otro móvil. Es cierto, está pronta Natalia de Brun. Adelante, Nati. Bien, parte de lo que ya adelantábamos, lo que es la propuesta, este seguro de paro, que es especial porque es por un año, es un seguro donde de algún modo el gobierno reconoce que hay una afectación directa con lo que son todos los, el cambio que se está haciendo en el puerto de Montevideo y es por esto que propone a los trabajadores un seguro de paro por el periodo de un año con el 70% del salario. Este seguro de paro va a empezar a regir una vez que se han despedido los trabajadores. Recordemos que hasta ahora la empresa Montecón anunció la desvinculación de 50 trabajadores, que además tendría una desvinculación o una afectación directa en lo que son los trabajadores que no están en plantilla, que serían aproximadamente unos 50 trabajadores. Estamos hablando de un total de 200 trabajadores afectados. Este seguro de paro que propone el gobierno los involucraría a todos, a todos los trabajadores que sean desafectados por parte de la empresa Montecón, ya sean de plantilla o personas terciarizadas. Eso por un lado. Por otro lado, se compromete también el gobierno a la creación, por un lado, en lo que tiene que ver con el TCP, la terminal Cuenca del Plata, en incorporar 77 puestos nuevos de trabajo, de los cuales se le estaría dando prioridad a aquellos que tengan experiencia portuaria, es decir, para aquellos trabajadores de Montecón que hayan sido despedidos y se presenten a este llamado, van a tener prioridad. Y también la ANP, que va a hacer un llamado de 50 puestos de trabajo, ocupar 50 puestos de trabajo, que también va a tener una prioridad para estos trabajadores donde no van a tener que concursar. Es decir, si se presentan, van a quedar directamente ocupando esos 50 cupos. Por eso es que el gobierno habla de un total de 127 puestos de trabajo como solución a esto que yo les decía, que se ve una afectación de cerca de 200 trabajadores que estarían afectados por la reducción de trabajo en el puerto, que es, en definitiva, lo que lleva a la empresa Montecón a definir este despido de estos trabajadores. En el día de mañana, los trabajadores van a estar analizando esta propuesta y, bueno, allí se verá si se continúan o no con las medidas de paro que, como les decíamos, hasta el día de hoy se mantienen paralizaciones de 24 horas en el día de hoy hasta mañana. Están parando los trabajos en lo que son todos los depósitos portuarios y extrasportuarios. Bueno, muchas gracias, Natalia. Cambiamos de tema, Martín. Sí. Y volvemos un poco a lo que veníamos hablando porque vecinas y vecinos de la cuenca del Arroyo Mataperros valoraron el anuncio de la Intendenta de Montevideo de realizar el saneamiento en esa zona. Allí hay unos 300 hogares que se inundan cuando llueve, como lo reflejan los siguientes testimonios. Hemos pasado inundaciones invierno, verano, que te entra adentro de casa un metro de agua y han pasado gobierno, han pasado de todo, nunca han hecho nada. Ahora, yo veo una esperanza de que por lo menos se están preocupando acá del Arroyo Mataperros, ahí famoso, que se inunda toda la casa. Entonces ahora como que hay una ilusión de que se haga la obra y por lo menos saber que si llueve, que si llueve, que no estemos con el agua del cuello ahí. Por lo menos con corazón en la boca de que veamos que sentir que llueve nada más y no estar poniendo comportas en las puertas de la casa para que no te entre el agua. Mis hijos, tengo uno de 12 y otro de 7 años. Y arriba un sillón, arriba del todo, que tapaba el sillón, el agua, ellos llorando los dos porque una impotencia bárbara y que no siguiera entrando el agua porque pensaban que no iban a mover todos ahí. Entró el agua y hubo que tirar todo. Porque eso, cuando después quisimos recuperar, se quemó todo. Cargador de batería, soldadura eléctrica, ventaladro, moledora, todo eso tapó el agua. Y después no sirvió para nada eso. Y acá, ahora, no sé, tenemos esperanza que se haga esto, porque si no, es el problema. Por eso ahora tenemos esperanza que se hagan. Lo que tantas veces estemos esperando, bueno, ahora parece que a esta señora le está metiendo ganas. Así que vamos a ver. El director de limpieza de la Intendencia de Montevideo, Ignacio Lorenzo, amplió hoy en Ciudad Viva detalles de justamente algunos de los planes de la Intendencia en materia de desarrollo ambiental. Destacó que está previsto instalar contenedores en cooperativas y complejos habitacionales y anunció la ejecución del proyecto ALAS, áreas liberadas para el ambiente en zonas afectadas por grandes basurales. Otra acción que ella planteaba es este proyecto denominado ALAS, áreas liberadas para el ambiente, que lo que busca es entrar en determinadas zonas de la ciudad donde se están generando basurales importantes, que además tienen relación con los cursos de agua, poder trabajar con la comunidad allí. Tenemos basurales de diferentes naturalezas, hay algunos que tienen que ver con basura que se genera en el propio barrio, otros que tienen que ver con actividades delictivas, en donde empresas llevan sus residuos allí y en vez de llevarlo a Felipe Cardoso lo depositan en estos lugares. A veces algunos dos sitios también tienen vínculos con otros elementos delictivos de robos o incluso de temas de droga. Entonces la idea es poder trabajar cada basural con la comunidad y determinando y por supuesto en aquellos aspectos que tienen que ver con actividades ilícitas, trabajar con los ministerios competentes. Bueno, dos amigas de Martina Colombo Berti que falleció mientras trabajaba en un parque eólico en Salto pidieron justicia a través de las redes sociales. Sí, plantean que en el lugar o dicen que en el lugar no había condiciones básicas de seguridad laboral. Martina Colombo Berti era estudiante de Ingeniería en Energías Renovables en la UTEC y estaba a pocas materias de recibirse. Había comenzado a trabajar en el Parque Eólico Palomas, en Salto. Poco tiempo después volcó mientras conducía el vehículo del trabajo y falleció. Ella fue la primera mujer en Uruguay en trabajar en un parque eólico manteniendo las palas. Entonces fue un logro inmenso, pero que el costo de ese logro también fue inmenso. Las condiciones de trabajo no estaban previstas para que una mujer trabaje allí. No fue un accidente de tránsito, fue un accidente de trabajo en horario de trabajo, en una camioneta del trabajo. En el lugar donde estaba trabajando no había un baño cerca. Tenía el baño a dos kilómetros. Capaz que para los otros hombres que ya trabajaban ahí era distinto el tema de ir al baño, capaz que realmente no necesitaban de una camioneta para trasladarse porque pueden hacer en cualquier lado. Nosotras creemos que el hecho de tener un baño cerca es fundamental. Las amigas de la joven también contaron que el día anterior había trabajado 13 horas y que la camioneta que tenía a disposición, una Renault Kangoo, no era apta para esos terrenos. Nosotras consideramos que estas dos cosas podrían haber sido evitadas, tanto el tema del baño como el tema de la camioneta. Son cosas que nos parecen básicas y que si se hubieran tenido en cuenta no se hubiera perdido una vida. Nos parece totalmente horrible que una persona haya tenido que perder su vida por condiciones laborales que son más que prevenibles. Otro asunto. La mesa sindical del sector panificador industrial ha hecho una serie de denuncias y hace o realiza movilizaciones por lo que se define como abuso de poder de la empresa multinacional BIMBO. Hace algunos días que comenzaron con estas movilizaciones, resolvieron paralizar sus actividades el 30 de abril y desde el viernes están concentrados frente a la empresa. Hemos recibido diferentes denuncias por parte de mandos medios en el ejercicio de dirigentes sindicales cada vez que se va a hacer un reclamo con respecto a comedia colectiva, operativa, etc. Bueno, hay supervisores nuevos en la empresa que no les gusta como le hablas y bueno, hemos recibido denuncias por parte de ellos hacia nosotros los dirigentes sindicales. Se han hecho investigaciones internas por parte de la empresa con testigos y no se ha comprobado nada de acoso. Asimismo, la empresa vino con sanciones de 12 días para dirigentes sindicales que tienen el de abajo limpio hace 10 años y que no tienen ningún tipo de antecedente y otro delegado que también entiende que es una falta grave por haber detenido una máquina al haber una trabajadora en la altura y en el riesgo. Y le avisó al supervisor y como el supervisor entendió que no había ningún riesgo, se habló con mantenimiento y se detuvo la tarea en lo que es prevención en calidad de dirigente sindical de seguridad y salud. Y ahí la empresa lo tomó como una falta grave también. En este caso ustedes también denuncian incumplimiento de las normativas laborales. ¿A qué refieren? Sí, en realidad en temas de seguridad y salud, a veces en multitarea, que a veces falta gente y quieren hacer la misma tarea de 10 personas entre 3, trabajo de supervisores, y ellos entienden que con esa gente si se puede hacer, lo pueden hacer. Obviamente evadiendo todo lo que sería riesgo y peligro, ¿no? Bueno, y a través de un comunicado el grupo Bimbo comunicó o aseguró que la semana pasada la empresa suspendió a un colaborador por mala conducta tras realizar una investigación motivada por denuncias del personal. Ese documento emitido por la empresa agrega otros datos y también posturas empresariales. Por ejemplo, se dice que la suspensión no se debe a que la persona involucrada pertenezca al sindicato y también se dice que en la empresa los individuos están en el centro y textualmente que no se toleran conductas que violen el manual de buena conducta e interfieran con el clima laboral. Bueno, nos vamos a otros temas y salimos nuevamente a exteriores, esta vez con nuestro compañero Diego Martini. Eso mismo, tiempo de movilero. ¿Cómo andas, Diego? Nati, Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes para ustedes. Nos encontramos sobre la casa de Mercedes en la puerta del Ministerio del Interior porque hoy hubo una reunión entre autoridades, representantes de ADEMO, del sindicato de maestros y maestras del Uruguay, junto a autoridades del Ministerio del Interior, en las que estaban el ministro Luis Alberto Ojever y el director de Convivencia Ciudadana, Santiago González. El motivo de la reunión fue por robos y situaciones violentas que se viven en las afueras de los centros educativos. Un informe del INE, del Instituto de Evaluación Educativa del Uruguay, reveló que el 62% de los directores de escuelas ven probable y muy probable que hayan situaciones de robo en las afueras de los centros educativos. Esta cifra sube a 83% cuando se pasa a directores de centros educativos de contextos críticos. Luego baja cuando hablamos de centros educativos privados, urbanos, más acá en zonas centrales, y centros educativos de práctica, donde van los hijos de los profesionales, en ese caso se ve una percepción mayor. Pero esto se viene dando, y recordemos que el jueves de la semana pasada hubo una situación en donde hubo un tiroteo en el barrio Peñarol, muy cerca de un jardín de infantes, y donde las autoridades del jardín tuvieron que tomar ciertas medidas ante esa situación. Hablamos hoy con Soledad Moraes, una de las representantes de EMU, a propósito de lo que se habló en esta reunión con el ministro Luis Alberto Ojever. Escuchemos lo que decía. Tuvimos una respuesta a nuestro entender, valoramos como positiva, hubo un compromiso de parte del ministro con respecto a poder reforzar esos momentos de entrada y de salida, y sobre todo nos informó además que en el día de mañana tiene una entrevista con Codicen, sobre todo por este tema, así que va a llevar también el planteo. Y hemos dejado nosotros además otra situación, otro tema que nos preocupa y que entendemos que podemos hacer un trabajo conjunto, como sindicato, como docentes, que estamos en territorio, que estamos trabajando allí también con las comunidades, y que creemos que se puede hacer un trabajo conjunto a lo que tomó nota y fue de recibo nuestra propuesta. Así que positivo el encuentro. Sí, nosotros como sindicato valoramos como positivo, y bueno, por supuesto que esperamos que se pueda llevar a cabo lo acordado aquí, lo prometido. ¿De cuántos centros hablamos más o menos, que son los más complicados? Nosotros estuvimos recibiendo de nuestros afiliados, de nuestros compañeros docentes, hemos recibido alrededor de 8, 9 denuncias de situaciones diversas, pero todas dentro del mismo tema. Muy bien, ahí la palabra entonces de Soledad Morales. También hablamos con Santiago González, el director de Convidencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, quien se refirió a este caso y dijo que se busca ampliar y se busca incrementar la capacidad policial cercana a estos centros, principalmente en los horarios de salida, también de entrada, pero principalmente en los de salida, que son los horarios donde se producen más estos hechos. Además, hizo referencia a que este trabajo tiene que ser en conjunto y que los comisarios de cada zona, de cada barrio, tienen que ser los referentes. Escuchemos lo que decía entonces Santiago González, recordemos que mañana el ministro del Interior, Luis Alberto Ojeber, estará en reunión con el CODICEN y entre otros temas hablarán sobre esto y se buscará también establecer un protocolo de trabajo para que las autoridades de los centros educativos sepan qué hacer y cómo reaccionar ante estos casos. Escuchemos a Santiago González entonces. Para nosotros es fundamental que todos sepan que la Policía Nacional, que el Ministerio del Interior en todos los rincones del país quiere que la gente viva con tranquilidad y si eso no se está dando en algún lugar, que nos llamen, que estamos para eso, en definitiva somos servidores públicos y es nuestro trabajo, no estamos haciendo nada muy raro, simplemente el coordinar entre maestros, directores, gremios y la Policía y el Ministerio del Interior, que debería ser el ABC, a veces no sucedía, para nosotros es fundamental esto. Muchas gracias Diego, seguimos con otros asuntos Martín, porque la justicia condenó al Ministerio de Salud Pública a indemnizar por daño moral al enfermero Marcelo Pereira. Sí, se trata de uno de los trabajadores de la salud que en 2012 fue procesado por múltiples homicidios en centros asistenciales y que posteriormente resultó sobreseído. La demanda refiere a las repercusiones generadas por el procesamiento de dos enfermeros por el presunto homicidio de pacientes terminales en dos hospitales, cuya investigación policial se realizó bajo el nombre Ángeles de la Muerte. Tras el procesamiento de los enfermeros, autoridades de la salud hablaron públicamente de asesinos seriales y calificaron a los imputados como infiltrados en la salud. Sin embargo, en 2016 ambos fueron sobreseídos por falta de pruebas. Pereira inició entonces una demanda contra el Ministerio de Salud en virtud del perjuicio generado por las declaraciones públicas de las autoridades. Finalmente, el pasado viernes 6, el juez Alejandro Martínez de las Heras condenó a la Secretaría de Estado a pagarle 10.000 dólares por daño moral. Según el fallo al que excedió MD Noticias, existió un menoscabo en la esfera laboral, doméstica y familiar del accionante a raíz de los dichos de autoridades del Ministerio de Salud Pública, lo que debe interpretarse como una directa afectación en el aspecto emocional de Pereira. Para fijar el monto de la indemnización, el juez Martínez de las Heras tuvo en cuenta la edad de Pereira, su profesión, la dificultad para reintegrarse a su carrera tras el procesamiento y la repercusión pública de las declaraciones de las autoridades ministeriales sobre la causa. Pereira ya obtuvo una condena favorable en su millonaria demanda contra el Poder Judicial por prisión indebida. Ahora cambiamos de tema porque el ex subsecretario de Turismo, Benjamín Liberoff, dice que hay dificultades para el acceso a datos oficiales que permitan medir el impacto de dicho rubro, digamos, en la actividad económica en general. Exacto. Él afirma que la información disponible es limitada y llega hasta diciembre del año pasado y que las cifras de la Dirección Nacional de Migración del Ministerio del Interior podrían indicar una balanza turística negativa. Eso permite, de alguna forma, trazar políticas en función de cuáles son los principales mercados, cuál es el mercado que gasta más, cuáles son los turistas que más aportan a la economía y también porque el Banco Central se apoya en la información del Ministerio del Turismo, contrata el servicio de encuesta y de procesamiento de información del Ministerio del Turismo a los efectos de las cuentas nacionales, ya que no es solo un problema del sector turismo. Además, desde el año 2006 hasta el 2009, el Ministerio también avanzó en un segundo plano importante que era estructurar lo que se denomina la cuenta satélite de turismo, que es un conjunto de información que permite medir todo el impacto del turismo en la actividad económica del país, ya no solo en las divisas que ingresan o que egresan. Incluso, si no se hace ese tipo de encuesta, no se puede evaluar cuánto gastan los uruguayos en el exterior. Por eso es que yo digo que corremos el riesgo, mirando los números de entrada y salida que da migraciones, de que por primera vez en décadas puede dar un saldo negativo la balanza del turismo. Bueno, hay una aclaración luego de grabar esta nota hace un ratito nada más. Llegó un comunicado del Ministerio del Turismo anunciando que el miércoles a las 12.30 se presentarán los datos estadísticos de la temporada 2021-2022. Así que habrá nuevas derivaciones de ese asunto que las tendremos aquí. Les contamos también, cambiando de tema, que la ILA nacionalista del Departamento de Soriano, Tatiana Loitey, denunció penalmente a su colega Blanco Israel Acuña por los sucesos del 22 de octubre de 2021 cuando se desarrolló el Congreso Nacional de Ediles en el Departamento de Paysandú. Eso tuvo bastante repercusión en ese momento y lo acusó de haberla grabado mientras se duchaba. De acuerdo con la información difundida por el periódico Centenario de Soriano, Loitey decidió formalizar judicialmente el caso luego de seis meses ante las versiones de que su colega, Israel Acuña, tenía pensado volver a ocupar la banca. Sobre este tema he leído y escuchado comentarios en estos días que no han hecho más que llenarme de angustia y de tristeza. Hago la denuncia aquí, en lo institucional, como modo de visibilizar que las mujeres aún sufrimos de múltiples formas de violencia de género y que lo sucedido, lejos de ser una broma, es un comportamiento que manifiesta que aún hay varones que sienten el derecho de hacer con nuestro cuerpo e intimidad lo que quieren sin consecuencias. Bueno, otro asunto, el Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley para prohibir por 12 años el fracking en Uruguay. Sí, en la exposición de motivos lo que se dice es que el Estado tiene la obligación de impedir daños graves o irreversibles al medio ambiente. El proyecto establece una nueva moratoria al procedimiento de fractura hidráulica, el fracking, para la explotación de hidrocarburos no convencionales. La propuesta sigue la recomendación, por mayoría, de la Comisión Nacional de Evaluación Científica y Técnica, que planteó la necesidad de seguir profundizando los estudios en territorio nacional como requisito para evaluar cualquier iniciativa de aplicación de esta técnica en Uruguay. El fracking se emplea para la búsqueda y extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales y consiste en aplicar presión para generar fracturas en la roca mediante el empleo de líquidos. Con esto se genera una estimulación hidráulica que genera tensión hasta que la roca se rompe. Esta técnica puede generar daños ambientales, como la reducción en la disponibilidad de agua, la contaminación de aguas superficiales y subterráneas y el riesgo de sismicidad inducida. También puede provocar afectación a la calidad del aire, los ecosistemas y la biodiversidad. Por este motivo, el fracking fue prohibido o regulado en diversos países. La Comisión Nacional de Evaluación Científica y Técnica fue creada en 2017 y está integrada por los ministerios de Industria, de Vivienda y de Ambiente la Universidad de la República, la Academia Nacional de Ciencias y la Red Uruguaya de ONGs. Bueno, y dio que hablar este decreto que habilita la Casa Nocturna de especies exóticas. Sí, la discusión sigue abierta y profundiza en eso Julieta Núñez Tomás. Juli, ¿qué destacás al comienzo? Primero que está todo abierto, como decía Nati recién, se está discutiendo sobre esto bastante y de hecho en una conferencia de prensa que fue el viernes pasado, el ministro de Ganadería abrió la puerta a que podrían haber modificaciones a este decreto que vamos a pasar a explicar. Hoy tratamos de comunicarnos con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y no tuvimos una respuesta para saber si efectivamente, porque lo que planteaban es que iban a analizar a ver si modificaban esto, no sabemos si efectivamente lo están analizando o si hay perspectivas de modificaciones, pero sí ha dado bastante que hablar este tema porque es un decreto que modifica, bueno, en particular varias cuestiones vinculadas a la caza deportiva, pero que lo más notorio es que habilita la cacería nocturna, algo que hasta el momento no estaba habilitado. Es el decreto 138 de 2022 y fue firmado por el Ministerio de Agricultura, de Ganadería, Agricultura y Pesca, como decíamos recién, el Ministerio de Turismo, porque hace un fuerte énfasis en cómo la cacería es una actividad turística que puede traer ingresos al país y también en Ministerio de Ambiente. Como decíamos, este decreto habilita la cacería en todo el país, excepto en Montevideo. Esto trajo algunas polémicas también porque el intendente de Canalones, Yamandú Orsi, dijo que ese departamento no estaba habilitado para este tipo de actividad. Además, modifica que hasta ahora, desde que se aprobó este decreto, no se necesita un permiso expreso del propietario del campo para hacer la actividad en ese terreno. Además, los permisos de caza pasan a ser independientes del tipo de arma y cambian las vigencias en los permisos que en algunas especies se redujeron y en otras subieron. ¿Y cuáles son los argumentos para la modificación que establece este decreto? Bueno, lo que hablan los impulsores de este decreto, porque es algo para decir también que esto en realidad no fue un decreto que surge de la órbita de presidencia, sino que surge de la Asociación Nacional de Cazadores del Uruguay, que en diálogo con la diaria confesaron de alguna manera que este decreto se aprobó tal cual lo habían presentado ellos. Ellos lo que hablan es del control de las especies exóticas y en particular, cuando se les consulta sobre esto, hablan de dos especies, que son las que están aquí atrás mío, que tienen que ver por un lado con el Cervo Axis Axis y por otro lado con el Jabalí. Son ellas las especies exóticas que quieren controlar y que plantean a la caza como una de las formas de controlarlo. Vamos a hablar un poquito de estas dos especies. Por un lado el Jabalí, que es de origen francés, que es omnívoro y predador y que por esto causa daños y perjuicios en flora y fauna autóctona. Este es uno de los argumentos para controlarlo de esta manera. Y luego está el Cervo Axis Axis, que fue uno de los que tuvo más notoriedad, quizás porque es bastante amigable en su apariencia, que es originario de Asia, que es perjudicial para la agricultura especialmente, es decir, no tiene afectación a la fauna y que no tiene depredadores naturales en el país. Por eso es que de alguna manera crece o se procrea. Y que no está presente en todo el territorio nacional, pero sí en varios departamentos del Uruguay. Para entender un poco más qué son las especies exóticas y cómo interactúan en nuestros ecosistemas, consultamos al periodista Martín Otegi, que ha trabajado por este tema en los últimos años y además tiene una iniciativa junto con otros colegas, una iniciativa multidisciplinaria de difusión de la fauna y de la flora autóctona de nuestro país. Le consultamos específicamente qué son las especies exóticas, qué determina que una especie sea exótica y por qué se busca controlarlo de esta manera. Si el sistema político no está dispuesto a empujar estos cambios, será el sistema productivo que con algunos de sus integrantes deje de producir para ir a empujar por esos cargos y para impulsar los cambios que son necesarios. Esa es una posición y es un argumento de quienes dicen que un solo Uruguay debe transformarse en un partido político, no integrando ningún partido de los actuales, sino generar un partido político propio. Bueno, como estábamos viendo, estábamos viendo una información diferente, ahora sí vamos a escuchar al periodista Martín Otegi, como señalamos recién, explicando lo que tiene que ver con las especies exóticas y cómo intervienen de alguna manera en los ecosistemas de nuestro país, en particular generando algunos perjuicios, pero también generando la necesidad de encontrar algunos tipos de solución que aborden su control. Especies exóticas son las que no pertenecen originalmente al ecosistema en el que se encuentran. En el caso de Uruguay hay unas, por lo menos listadas, porque hay varias que se están estudiando todavía, son 42, si mal no recuerdo, eso incluye también especies de flora, porque bueno, en cuanto a especies de fauna, las más emblemáticas, capaz que son el ceroaxis, el jabalí, esas son como dos claras, hay una que es una cosa es ser exótica, otra cosa es ser invasora, una especie exótica no pertenece al lugar, por lo tanto es probable que genere más daños porque el ecosistema, el ambiente en el que está, no está habituado a tener esa especie. Un ejemplo es una especie que prospera en un sitio y no tiene depredadores, entonces como no tiene depredadores, empieza a multiplicarse y eso puede provocar que cause muchísimos daños. Una especie invasora es la que ya llega a un estado, es una especie exótica originalmente, pero llega a un grado en el que produce daños muy grandes y además se extiende muy rápidamente. La caza es una herramienta más, sí, para controlar las especies exóticas, pero tiene que ser algo planificado, algo sistemático, que es algo que no tiene nada que ver con este decreto. No es que esto está pensado y con un estudio detrás, claro, para poder controlar las especies exóticas. En realidad va por otro lado, intenta favorecer la caza deportiva, que en muchos lugares puede ser una forma de ingreso, pero el tema es que la caza deportiva en realidad es la que nos trajo algunos de los problemas, porque si uno piensa en el jabalí o en el axis, que son estas dos especies emblemáticas, se introdujeron justamente para hacer caza deportiva en Uruguay y se convirtieron en un problema, se convirtieron en especies exóticas por eso. Hubo manifestaciones críticas con esto que se resolvió, Juli, y también acciones dirigidas a presidencia. Así es, sí, sí. Hubo manifestaciones, hubo comentarios también, por ejemplo, el ex ministro de Ganadería, Cultura y Pesca, Carlos María Uriarte, dijo públicamente que estaba en contra de esta modificación normativa, que iba a contramano de lo que estaba sucediendo en el mundo. Algo similar dijo también el senador del Partido Nacional, Juan Sartori, y lo que sucedió fue que el viernes pasado hubo en la Torre Ejecutiva, frente a la Torre Ejecutiva, una manifestación pública en rechazo a esta medida, y además la ONG Trato Ético Animal interpuso un recurso de revocación para este decreto mismo en presidencia. Lo que hoy hablábamos con la abogada de esta ONG, nos comentaba que presidencia tiene 150 días para expedirse sobre este tema, y que si ellos no encuentran una solución que les convenza, una respuesta que los satisfaga, van a seguir este proceso en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En un comunicado que saca esta ONG, señalan que este decreto deja una fuerte marca en la sociedad por el gran retroceso que implica el fomentar la violencia, la crueldad hacia los animales y el daño ambiental. También en este comunicado que emitieron, señalan que esta acción que tomó el gobierno se contradice con su propio programa de gobierno, que en la campaña de 2019 hablaba justamente sobre la cacería, y señalaba que si bien está regulada por leyes y normas, plantea algunos vacíos legales, especialmente en lo referente al uso de perros y a los correspondientes permisos y habilitaciones. Bueno, justamente sobre lo que sucede con la caza y con los perros, y cómo esto afecta a otras especies que se puedan encontrar en el entorno, hablamos nuevamente con el periodista Martín Otegi. El tema es que no hay un control tan grande o como tendríamos que tener para saber si realmente se están cazando solo especies exóticas y no se cazan especies nativas. Para jabalí, por ejemplo, se sale mucho con perros y los perros no se ponen a distinguir, a ver cuál especie es nativa y no se puede cazar y cuál sí. Entonces está documentado que hay muchísimos daños que se causan a especies que están amenazadas, como el tabanduá, por ejemplo, que es un problema central que tiene con los perros, que muchas veces son los perros los cazadores, que bueno, sí, salen a cazar jabalíes, pero si encuentran un cuendú, encuentran un tamanduá, encuentran un, no sé, un jaguarundí, lo terminan matando y ese sí que es un efecto de rebote que si vos medio que liberalizás esto y permitís que más gente esté saliendo a cazar, capaz que se puede ver ese tipo de efecto no deseado en la fauna nativa más que el control en las exóticas. Bueno, cambiamos de tema porque el director de limpieza de la Intendencia de Montevideo, Ignacio Lorenzo, explicó que se está estudiando la posibilidad de cobrar una tasa o un precio. Sí, que lo deberían pagar las empresas consideradas grandes generadoras de residuos, según Lorenzo, bajo el criterio de que pague quien contamine. La Intendente hablaba de dos elementos. Por un lado, el primero es que es un ingreso, esto puede ser una tasa o un precio. Esto no es un impuesto. Al ser una tasa y un precio implica una gestión asociada. Entonces, por ejemplo, aquellos materiales, residuos o reciclables que quedan en la gestión de la Intendencia a través de nuestro sistema de contenedores, a través de nuestro sistema de plantas, a través de nuestra recolección diferenciada, esa gestión va a ser contabilizada y cargada bajo este principio ambiental, internacional, nacional, que es el que contamina paga, el que genera el residuo, el que trae el residuo al ambiente y va a ser responsable. Bajo eso, entonces, poder determinar, y allí hay diferentes mecanismos, estamos en estos días afinando el lápiz en la parte técnica, en el cual, mediante, por ejemplo, vía declaración jurada u otras herramientas, digamos, de auditoría y verificación, poder determinar qué tipo de residuos de grandes generadores son incluidos en Montevideo y pensemos en todo el rango, puede haber elementos de envases, puede haber elementos de otro tipo de residuos que, incluso si uno ve en la historia, cada vez han ido creciendo más. Y la idila del Frente Amplio, Patricia Soria, lamentó que la oposición capitalina en su momento no haya votado la propuesta original de proyecto de préstamo del BID. Bueno, y agregó que ahora se esperan nuevas gestiones ante el organismo internacional para poder obtener créditos que permitan terminar con el resto de las obras. Lo que se anunció fue, bueno, la construcción del tramo, digamos, los metrajes del Arroyo Mataperro. Eso sí fue un anuncio que se hizo. Obviamente, hubo que priorizar allí qué es lo que se iba a hacer. Si la tendencia de Montevideo estaba solicitando un préstamo es porque necesitaba justamente los recursos económicos para poder llevar adelante varias obras. Lamentablemente, hubo que sentarse a priorizar cuáles eran las obras que se iban a llevar a cabo. Y en este sentido, bueno, se priorizó la realización de esta obra del Arroyo Mataperros. Es eso, en principio, en cuanto a lo que tiene que ver con saneamiento. Después, el otro anuncio que hubo por parte de la Intendencia fue comenzar de nuevo con una nueva propuesta al BID para poder terminar el resto de las obras. Que, bueno, como decía bien la Intendenta, va a tener que estar centrado en saneamiento. Seguimos en tema. El edil del Partido Nacional, Javier Barrios Gómez, señaló que su partido históricamente apoyó los proyectos de saneamiento. Y por eso mismo pidió, reclamó estar al tanto desde el primer día del nuevo proceso que la Intendencia abrirá ante el BID. El Partido Nacional históricamente ha acompañado los préstamos de saneamiento cuando son 100% de saneamiento. Veremos cuando venga el planteamiento, el formato. Lo que sí decimos es que no hay que ir a la Junta o a conversar con la oposición o con quienes tienen los votos al final del proceso. Si se va a empezar a negociar con el Banco Interamericano de cero de nuevo, esperemos estar desde el día uno en las negociaciones y en las conversaciones para ahorrarnos tiempo y para que, reitero, lo antes posible llegue el saneamiento de los montedianos más vulnerables a los que más lo necesitan. ¿Qué tal? Bienvenidos a Capítulo Internacional. Lo abrimos en México donde el presidente Andrés Manuel López Obrador concluyó una gira por cinco países de Centroamérica muy breve pero muy intensa donde estuvo planteando distintos temas que tienen que ver con la cooperación y por supuesto uno de los temas cruciales es el tema de la migración. Uno de los lugares más destacados que visitó fue Cuba por varios motivos. Primero porque dijo que le va a pedir a Estados Unidos que incluya a la isla en la cumbre de las Américas y además abogó por la creación de un espacio similar al de la Unión Europea aquí en América. El presidente mexicano valoró positivamente la gira centroamericana con la finalidad de abordar temas de cooperación para el desarrollo conjunto en la región y durante la cual visitó Guatemala, El Salvador, Honduras, Bélice y Cuba como parte de su estrategia llamada Mirar al Sur que consiste en fortalecer los lazos de amistad entre México y los países del centro del continente en materia económica de salud y de seguridad. López Obrador sostuvo en su habitual conferencia de prensa matinal que pidió que Estados Unidos aporte los recursos necesarios para frenar el flujo migratorio destacando su misión de poner punto final a dicho fenómeno junto a los gobiernos y dijo que México pretende ayudar para conseguir y lograr construir algo como la Unión Europea por lo que abogó por la unidad de todo el continente americano y llamó a no descartar la sustitución de la OEA por un organismo verdaderamente autónomo y que no sea la calle de nadie. Tras reunirse con el presidente cubano Miguel Díaz Canel López Obrador anunció que México recibirá una vacuna que están produciendo para niños muy pequeños y que ha dado muy buenos resultados y anunció un convenio para contratar a más de 500 médicos cubanos para que se cumpla con el propósito de garantizar el derecho a la salud. Tras la reunión con Díaz Canel AMLO sostuvo que insistirá con que se incluya a la isla en la próxima cumbre de las Américas en Los Ángeles el mes próximo y que no se excluya a ningún país aunque reconoció que esta petición es compleja porque requiere una visión política y económica nueva pero que sería beneficiosa porque busca una integración con respeto de las soberanías y las formas de gobierno de las Américas. Y nos quedamos en Cuba porque hasta el momento son 35 las personas muertas en la explosión y posterior derrumbe del mítico Hotel Zaratoga de la Habana Vieja. Pueden ser más hay 12 o 13 personas desaparecidas que se siguen buscando el gobierno cubano aseguró que hasta que no se encuentre al último no se va a terminar con los trabajos y siguen insistiendo en que se trató de un accidente y no de un atentado. La actualización se dio a conocer poco después de que el sitio web oficial Cuba Debate informara que el número de fallecidos aumentaba hasta los 35 tras sumar el último saldo oficial de recuperación de cuatro cuerpos en las últimas horas pertenecientes a trabajadores de la instalación hotelera al tiempo que el Ministerio de Salud Pública informó que el número de lesionados ascendió a las 89 personas de las cuales 20 se encuentran aún internadas 7 en estado crítico y 6 graves. Según familiares de los desaparecidos se estima que aún estén aprisionados bajo los escombros entre 12 y 13 personas cifra que se podrá precisar en la medida que avance la excavación explicaron las autoridades mientras las brigadas de bomberos y rescatistas continúan ininterrumpidamente las operaciones para retirar los escombros y así poder llegar al doble sótano de la edificación donde se cree que puedan estar las personas atrapadas. La esperanza de hallar supervivientes entre las ruinas del hotel comienzan a reducirse tras haberse cumplido 72 horas del trágico accidente pero las autoridades han afirmado que no se detendrá la búsqueda hasta confirmar que no permanece ninguna persona bajo los escombros. Mientras tanto una comisión está investigando el incidente y el gobierno cubano ha reiterado en varias ocasiones desde que se produjo la explosión que se trató de un escape de gas cuando un camión cisterna de gas licuado estaba estacionado frente al hotel recargando un depósito del establecimiento. Finalmente el expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva confirmó su candidatura en San Pablo ante 4.000 personas para las próximas elecciones de octubre donde bueno se comprometió a retomar el pulso de Brasil y también dijo que era necesario enviar al fascismo a las cloacas de la historia. Todo lo que hicimos y el pueblo brasilero conquistó está siendo destruido por el propio gobierno. Es más que urgente restaurar la soberanía del Brasil. Necesitamos de nuevo cambiar el Brasil. Queremos votar para que nadie nunca más ose desafiar la democracia y para que el fascismo sea devolvido al esgoto de la historia que nosotros vamos a conseguir hacer la mayor revolución pacífica que la historia del mundo conoce. Y nos vamos al escenario de Ucrania. Este fin de semana han pasado varias cosas. Desde el punto de vista de la guerra las más notorias sigue el asedio a la siderúrgica de Azovtal en la ciudad de Mariupol pero también se produjo la muerte de unas 60 personas tras un bombardeo en la localidad de Bolorivka en la zona de Lugansk donde estaban refugiadas en una escuela estas personas civiles todas ellas se está investigando. Por otro lado este fin de semana se celebró el día de la victoria contra los nazis el fin de la segunda guerra mundial con sendos actos de un lado y del otro. En el caso de Rusia como se lo conoce el día de la victoria tuvo allí un discurso del presidente Vladimir Putin quien dijo que se veían amenazadas precisamente los derechos y la territorialidad de Rusia y también abogó porque esto no llegue a mayores. Durante su discurso en la Plaza Roja en ocasión del septuagésimo séptimo aniversario del día de la victoria soviética sobre la Alemania nazi Putin sostuvo que ante las amenazas de Occidente Rusia realizó una respuesta preventiva y una medida necesaria la única posible en esta situación asegurando que Ucrania pretendía comprar armas nucleares y se preparaba para una operación de castigo en el Donbass con una invasión en sus territorios históricos incluida Crimea y que se estaba creando sistemáticamente una amenaza intolerable para Rusia directamente en sus fronteras. Mientras tanto el presidente del Consejo Europeo Charles Mijel se vio obligado este lunes a buscar refugio durante un bombardeo con misiles en Odessa ciudad portuaria de Ucrania donde viajó por sorpresa coincidiendo con el día de Europa en la segunda visita del jerarca desde el inicio de la invasión rusa donde buscaba evidenciar la inquebrantable solidaridad de la Unión Europea con el pueblo ucraniano en su lucha contra la agresión rusa según manifestó. Bueno, terminamos este primer bloque y nos vamos a una pausa. Y seguimos con más información. No se vayan. Es el segundo bloque de MBD Noticias Edición Central, Nati. Bueno, una noticia de último momento que publica el diario El País. La empresa Montecón informó al Ministerio de Transporte que postergará por 90 días los despidos anunciados y los seguros de paro según indica este diario de fuentes de gobierno. Eso será informado ahora al sindicato por parte de las autoridades del Ministerio de Transporte según dice esta noticia. Claro, lo señalaba recién Natalia. Este planteo de la empresa chileno-canadiense es ante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Recordemos que más temprano otro ministerio el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social hizo un planteo al sindicato de quienes trabajan en Montecón que ponía arriba de la mesa tres posibilidades o tres elementos tratando de evitar que los anuncios que ahora quedan postergados de parte de la empresa generaran un conflicto. Vamos a ver cómo reacciona el sindicato ante todo esto. Recuerden que hablábamos de 150 despidos. Claro, claro. Hay en total una plantilla más amplia si además de las personas cuyo trabajo estaría en riesgo contamos al resto de quienes trabajan directa e indirectamente para Montecón. Bien, seguimos con otros temas. Seguimos a más, Nati. La mesa nacional del movimiento Un Solo Uruguay se reunió este fin de semana y avanzó en la idea de transformarse en un partido político que se presente en las elecciones del 2024. Hay cierto apoyo a la interna del movimiento a este planteo que ahora va a ser analizado por las juntas departamentales de Un Solo Uruguay. Si el sistema político no está dispuesto a empujar estos cambios será el sistema productivo que con algunos de sus integrantes deje de producir para ir a pujar por esos cargos y para impulsar los cambios que son necesarios. Esa es una posición y es un argumento de quienes dicen que Un Solo Uruguay debe transformarse en un partido político no integrando ningún partido de los actuales sino generar un partido político propio e independiente tanto de izquierda como de derecha o de coalición frente amplio o coalición multicolor. Además, Un Solo Uruguay se manifestó en contra de la extensión del contrato con Catoeng en el puerto de Montevideo la que considera ilegal y perjudicial para la producción nacional. Entendemos que inclusive es hasta violatorio de la ley de puertos que había sido promulgada además en el gobierno blanco anterior en la década de los 90 y la preocupación que viene generando justamente el tema de que se transforme en un monopolio donde claramente luego las tarifas van a... O sea, si no se garantiza la libre competencia en un puerto que ya es caro de por sí va a ser muy complejo después pero indudablemente que es un tema que preocupa mucho porque ese costo operativo logístico del puerto se va a trasladar a los productos que se exportan y obviamente a los que se importan y a la población en su conjunto. Ahora Operación Océano más novedades hoy se concretó la quinta condena en el marco de esa operación justamente así fue confirmado fue informado en las últimas horas otra vez se empleó el proceso abreviado en este caso a través de esa modalidad uno de los imputados aceptó una pena de 18 meses de prisión efectiva por delitos de retribución a menores para que realicen actos sexuales o eróticos. En este caso la pena se cumplirá con un mes de prisión domiciliaria con autorización de salidas según informaron desde Fiscalía por un tema de salud luego 18 meses de prisión efectiva posteriormente 5 de domiciliaria con salida laboral y luego 6 meses en los que deberá presentarse en seccional policial. El imputado tiene prohibido acercarse a las víctimas y deberá pagar 12 salarios como reparación a cada una justamente de las víctimas involucradas. El imputado bueno el juicio abreviado se realiza cuando hay un reconocimiento de haber participado en los hechos por lo que la pena puede ser un tercio menor a lo que podría ser a través de un juicio oral nunca inferior al mínimo imputable al delito. Cambiamos de tema porque la venta de autos cero kilómetro de vehículos en general cero kilómetro tuvo digamos un descenso de marzo a abril si hacemos esa comparación. Exacto pero si lo comparamos con abril del año pasado aumentó. Según datos de la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay ACAU en abril se vendieron 4.361 vehículos en marzo en cambio se habían vendido casi 6.000 el valor mensual más alto en más de cuatro años de todos modos la cantidad de vehículos cero kilómetro colocados en abril de 2022 supera por 3,3% la cifra del mismo mes del año anterior lo que equivale a 129 unidades más vendidas la mayor parte del alza en la comparación con 2021 se explica por un aumento en la venta de utilitarios ya que en este abril se vendieron 240 más continuando con la comparación interanual también hubo aumentos en la venta de camiones y de automóviles convencionales para personas pasajeras aunque estos incrementos fueron menos significativos en cambio bajó la venta de automóviles SUV es decir vehículos utilitarios deportivos y también cayeron las de ómnibus y minibuses Bueno, nos vamos de nuevo a exteriores porque parece que hay conferencia de prensa allí en la sede del Frente Amplio Es cierto Mariana vemos, escuchamos Compañeos sí, comenzó la conferencia aquí en la sede del Frente Amplio está hablando en este momento el presidente de la Fuerza Política Fernando Pereira lo acompañan en esta mesa la vicepresidenta Verónica Piñeiro también el senador Charles Carrera que fue uno de los que presentó esta denuncia penal en el marco del acuerdo entre TCP y el Estado Uruguayo y también Jorge Polgar quien es asesor de las bancadas e integrante de la mesa política los dejamos con las palabras de Fernando Pereira luego de haber recibido la mesa política del Frente Amplio a la representante en la ANP Alejandra Cocho Es un acuerdo que tiene fallas de todo tipo y que puede significar para el Estado Uruguayo la pérdida de un juicio con otra empresa entonces no deseamos permanecer en silencio cuando se firmó un convenio inconsulto por varias generaciones infundado ilegal inconstitucional que genera pérdida de soberanía al Uruguay un acuerdo abusivo para el Estado que como decíamos transfiere ni más ni menos que dos mil millones de dólares del Estado Uruguayo a una empresa multinacional y que le quita soberanía al Estado Uruguayo en ese sentido es que hemos convocado a esta conferencia de prensa el compañero senador Charles Carrera compañero Polgar y la vicepresidenta que le estamos dando seguimiento a este tema sigue con la palabra el compañero Charles Carrera adelante senador muchas gracias presidente muchas gracias a los medios Fernando decía esta es la mayor entrega de soberanía de nuestra historia que tiene consecuencias hay una dimensión política hay una limitación de las definiciones de política portuaria en nuestro país por un plazo de 60 años es decir esto tiene consecuencias sobre dos generaciones dos o tres generaciones de uruguayos tiene consecuencias económicas sobre los importadores sobre los exportadores tendrá consecuencias económicas sobre cada familia porque cada producto que ingrese por el puerto tendremos consecuencias es decir acá se le otorgó un monopolio privado desregulado es decir no hay posibilidades de regular y lo que hizo hoy nuestra directora fue hacernos una apuesta a punto y en la apuesta a punto y graves irregularidades que se hicieron sumando dentro de las graves irregularidades acá se habló mucho de una inversión de 460 millones de dólares la empresa tenía un plazo de 90 días para presentarlo se presentó en ese plazo la administración nacional de puertos tenía 30 días para analizarlo y aprobarlo no lo hizo la administración nacional de puertos fue aprobado en forma tácita hoy el Uruguay puede modificar ese plan de inversión en ese plan de inversión ya se habla de dragar el puerto Montevideo a más de 14 metros una obligación imposible que asumió el Estado Uruguayo imposible porque nosotros no podemos definir esa obligación sin consultar con Argentina porque el río de la Plata es administrado por una comisión binacional se habla de la instalación de los molinos eólicos en Punta de Sallago el cronograma de inversión ya se tendría que estar presentando el plan ejecutivo de las obras no se hizo ninguna inversión pero esta empresa hoy ya domina el 80% del mercado de contenedores en el puerto Montevideo y tiene una consecuencia social que nos preocupa muchísimo hoy ya hay 150 familias 150 despidos y hay cientos de trabajadores que están perdiendo salario nunca nunca el gobierno tuvo en consideración la dimensión social la dimensión del mundo del trabajo que es este el problema que tenemos y se carga sobre los trabajadores que están usando la última herramienta que tienen porque hace un año como el Frente Amplio lo denunció hace un año que los trabajadores vienen denunciando que esta sería una de las consecuencias pero hoy también como esta empresa no tiene la capacidad de inversiones no tiene los muelles hay demoras en el puerto Montevideo de 48 horas si ustedes recuerdan en el acuerdo se hablaba que en las 24 horas si no se daba muelle en Catógnati TSP se tendría que pasar en los muelles públicos pero los barcos prefieren esperar por los costos logísticos porque los barcos que vienen con contenedores ya tienen contrato con Catógnati entonces son graves problemas que también les queremos informar como es de público conocimiento el Frente Amplio ya citó a los ministros de transporte y trabajo a la Comisión de Transporte del Senado y nosotros seguiremos desarrollando todas las acciones políticas que estén a nuestro alcance y asimismo le queremos informar que en estos días nuestros diputados estarán presentando una demanda de anulación ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo porque a nosotros se nos violentó el derecho a participación política a nosotros se nos violentó algo que el Partido Político Frente Amplio tendría que hacer haber sido convocado entonces la conferencia de prensa desde la huella de Sereñi la sede del Frente Amplio con las palabras en este momento de Charles Carreras bueno y ahora sobre el final se dijo que además de todas las acciones desplegadas se va a presentar un recurso de anulación ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo se nos fue el tiempo prácticamente si te parece repasamos el pronóstico del tiempo para los próximos días ya empiezan a ver justamente lo que dice Inumet ahí está bien mañana martes 10 de mayo sol un día seguramente bastante parecido al de hoy con una máxima de 20 grados y una mínima de 11 está previsto que en las últimas horas de mañana el cielo esté cubierto pero no se pronostican lluvias va a estar cubierto también en el comienzo del miércoles 11 de mayo y va a mejorar con el transcurso de las horas tampoco por ahora se prevé que llueva en la mitad de la semana el miércoles día en el cual la mínima prevista según Inumet es de 12 grados y la máxima 19 bueno muy parecido allí vemos el dibujo y el pronóstico para el jueves 12 de mayo con una máxima de 19 y baja un poquito la mínima a 10 ¿cómo se pueden utilizar los muros de la ciudad eventualmente edificios públicos? es una discusión esa Nati los muros hablan sí el lado B viene eso exactamente bueno sigan en la pantalla de TV Ciudad y nosotros nos reencontramos mañana a las 19 horas que pasen bien chau chau Música Música Gracias por ver el video.